Amigos, nuevamente compartiendo información de mucho valor y aprovechando la visita de nuestro amigo Néstor Regifo. El día de hoy vamos a tratar otro tema muy polémico que vienen preguntando mucho en los diferentes cursos y talleres y eventos que hacemos. Me dice José Manuel, ¿me conviene un crédito hipotecario? Quiero aplicar todas estas técnicas que tú enseñas para poder calificar un crédito hipotecario y poder sacar esa casa o ese departamento que tanto sueñas. Entonces, mi recomendación, mi respuesta es no lo hagas, no sirve. ¿Por qué? Porque es una deuda bastante alta por un tiempo muy alto. La única ventaja quizá es la tasa de interés que es muy baja, suele estar entre el 5, 4, 8, 9%. Entonces es muy baja pero te endeudas por mucho tiempo y eso te cierra las puertas para otro tipo de financiamiento. Por ejemplo, si no tenías tarjetas de crédito ya no te la van a dar por muchos años. Porque tu deuda con el crédito hipotecario te hace calificar en sobreendeudamiento. Por lo tanto, no aplicarías a créditos que te puedan servir como capital de trabajo y tú puedas mejorar tus finanzas. Pero preguntemos al amplificador de líneas que... Néstor, de frente a la yugular, ¿qué opinas sobre los créditos hipotecarios? La gente le interesa calificar a los créditos. Con el conocimiento que damos lo pueden hacer. ¿Pero tú lo recomiendas? No le recomiendo porque lo que estuviera pasando es que estuvieran estrujando en el sistema financiero. Los bancos no hubiera la probabilidad de poder acceder a nuevos créditos. ¿Por qué? Porque el crédito préstamo hipotecario es de a largo plazo. 10, 20 años a tasa baja pero con el riesgo de sobreendeudamiento. Lo que pasaría fue de que si un plazo de un año, dos años, hubiera un estancamiento financiero, podrías perder toda la inversión que estás haciendo en la casa. Excelente. Si lo dijo el exterminador es porque así debe ser. Así que atentos al siguiente video.